¿Qué es una razón? Parte 2. Finalmente, vamos a decir que dar razones tiene que ver con la capacidad de dar sentido conscientemente a las cosas, aplicar la lógica, establecer y verificar hechos, y cambiar o justificar prácticas, instituciones y creencias basadas en información nueva o ya existente. Aquí vale la pena mencionar brevemente al teórico Stephen Tullman, discípulo de Lofting Wittgenstein, que obtuvo una licenciatura en matemáticas y física y mostró a lo largo de su extensa carrera filosófica una marcada inclinación a fundamentar sus ideas en situaciones del mundo real. Este autor nos indica que una razón, simplificando alguna de sus elaboraciones, es una declaración que proporciona apoyo a una pretensión o reclamación. Gracias.